Mi hermana me regaló esta pulsera pesa muchísimo, está chulísima y es de la tienda Chicos y tiene su ganchito para amarrar así y queda así, tiene un corazón que le cuelga y tiene una medallita que dice Chicos y una piedrita, me encantó, de verdad está súper chulo y más me gustó porque me lo dio mi hermana, así que I love it Ahora vamos a carteras, esta cartera la compré en JustFat y me encantó, se supone que uno la puede hacer así, para hacerse como un bolsito sueltecito con este lazo largo y me encantó porque lo puedo utilizar cruzado, como puesto, como para un look cómodo, casual y de verdad que súper cómoda la bolsa, de muy buena calidad, las bolsas de JustFat también me encantan entonces cualmente tiene este printer como de marinerito, me gustó muchísimo y tiene varios bolsitos adentro, también hizo bien práctico, también tiene el imáncito este En la tienda Choice ordené esta cartera que ya se las había puesto a ustedes en Facebook Me encanta esta cartera, tiene aquí para agarrarla, que uno la puede utilizar de esta manera simplemente Los zippers son estas acá abajo que es súper espaciosas, cómodas para buscar ahí adentro Tiene más compartimientos adentro, otro zipper acá, más este diseño que me gustó muchísimo Estuvo bien curioso y un gran bolsillo acá, entonces por detrás, que es lo más chulito Es tipo mochila, como decíamos en Puerto Rico, o bulto, que lo puedes utilizar así Que es una tendencia bien casual que se está utilizando ahora, que también se mezcla con un poco de elegancia La puedes usar de las dos maneras Y lo lindo es que ellos, cuando hice la orden, mira, me llegó esto de strawberries Que de verdad, es como un sobre de dar olor Huele riquísimo, de verdad Todo está en japonés o chino, yo no sé las letras Así que no sé si es que esto es para sembrar o lo que sea, pero huele tan rico que lo dejé ahí adentro Y también vino con esto, que es como una tarjetera, como para poner fotografías o tarjetita Y se me hizo súper chulo porque yo no ordené nada de esto y vino con eso adentro Estuvo súper nice En Runway ordené dos carteras y una de ellas es esta que está Fascinante Una de ellas es esta, que tiene este bolsito por acá Tiene un bolsillo atrás y pues tiene estos de aquí Tiene unos gatitos bien chulos ahí Entonces cuando abres, mira la tonalidad de adentro, que hermosa De una calidad bien buena esta cartera Y sigue teniendo muchos más compartimientos más Esto de aquí ya lo he utilizado Se me ha hecho súper cómoda la cartera Tiene su sí para arriba Y pues imanes acá para que cierre bastante Y el lazo pues es largo Me encantó, de verdad que sí En Runway esta cartera Que se me hizo bien bien curiosa por los pigmentos que tiene acá como una serpinta Se me hizo bien curiosa Tiene un bolsillo en la parte de atrás Y esto de acá estuvo súper chulo La verdad que sí Trae un lazo largo Yo creo que la utilizaré mejor así Tiene su zipper y todo Y les muestro La calidad del zipper Es muy buena Ahí está Yo le pongo papeles para que no se me maltraten cuando le pongo el closet Y tiene una división acá Y varios compartimentos Y el material es súper súper bueno Que se puede comparar con cualquier otra cartera Este de calidad Porque de verdad que está muy buena la calidad de esta cartera Aim Choice Oren es esta cartera Que es súper extraña Y no, lo sé Pero es que me encantó El hecho de que tenga esas letras puestas Y entonces que cuando abres acá Tienes en realidad El bolsito que tiene un color bien lindo Tiene de diferentes colores El bolsito venía rosado, azul, blanco Pero a mí me gustó así Entonces algo es utilizar así como clutch Pero si no pues tiene su lazo Y de verdad que me encantó Me encantó el material de la cartera Todo como que está bien chulo ¿Ustedes no creen que está? Está muy nice Bueno chicas Y hasta aquí llegó este video Estate pendiente al próximo video que voy a estar subiendo Que les voy a estar hablando de ropa Zapatos Que tengo un montón de zapatos que me han llegado Para que vean que chula Y hay una que otra cosita más Así que gracias por verme Gracias por apoyarme en trato Y esperar mis videos Las quiero un montón Y nos vemos en el próximo Bye Bye